Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo y me gustan Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Tosteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonita Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, el vacilador Yo soy el aventurero y hago de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero Y juego Baraja campeón de billar, llevo serenata y sepa randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal, yo le entro al pulquito, también al champán Lo mismo les bailo la banda que un vals, también quebradita o algún cha-cha-cha Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas, las cuide ya no respondo Y me gustan Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Tosteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonita Me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las pritas, socorres, balosas Que tengan mamases, muy buenas señoras Me encantan las gordas de tejaladoras que tengan hermanos Que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo y me gusta Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Tosteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonita Me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las pritas, socorres, balosas Que tengan mamases, muy buenas señoras Me encantan las gotas de tejaladoras que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador